¡Muchachos! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Las Aventuras del Viejón. Vean nada más esta cabellera toda fea y larga que ya me cargo. Ya necesita un cortecito, definitivamente estamos saliendo de casa. Nos estamos dirigiendo rumbo al salón de belleza Pisis de mi querida Fatu. Que pues va a ser lo que se pueda por este cabello. Que por cierto le voy a pedir un tratamiento, una recomendación. Porque vean, me estoy quedando pelón de aquí al frente. Ya lo vieron, qué vergüenza, pero aquí se conoce todo tal cual y como va. Además me va a hacer pues la alineación de la barbita. Ya tengo muy crecidita la ceja, así que también, ¿ok? Los espero, chequen todo el video, suscríbanse y bienvenidos. Porque esto apenas comienza, ¡va! ¡Muchachos! Disculpe ustedes la garraspera mañanera, pero no hace mucho que me levanté. Disculpe usted también el greñero que me cargo, pero es que estoy yendo a el salón de belleza Pisis de mi querida Fatu. Que nos va a hacer corte de pelo, nos va a hacer este diseño de ceja, nos va a este depilación nasal, barbita y todo el rollo. Pero antes de, quise llegar a desayunar con una gran amiga, Kime, que estoy seguro no va a querer salir en el video porque la conozco, así que ni la voy a imitar. Pero miren, esto es algo de lo que se come tradicionalmente en Yucatán. Es un salbut de huevo, una torta de empanizado. Y por acá, mi amigo, el que no tenía casi hambre, ¿verdad? Le pidió empanadas. ¿Ve qué fue? Carne molida. Carne molida, papas con chorizo y... Queso. Y queso, ok. Entonces, vengan. Kime, ¿dónde está ubicado? Es en la cepa. ¡Ve, ve! Así de rapidito, nada más. Serapio Rendón. Ajá. ¿Calle? ¿129? ¿129? ¿Número 301? ¿Número 301? Por 48. Por 48 y 50. Está del parquecito unas horas por acá. Por acá su mundo nos usa. Hay empanadas, hay salbutes, hay tortas de relleno negro, de huevito duro, de empanizado, de pescado. ¿De qué más? La condenada no quiere salir. Bien pudiera decir eso, todo eso de ella, pero no quiere. Es muy penosa. Bueno, está bien. Así que de aquí nos damos al salón de belleza. Ahora, vean cómo estoy ahorita y vean lo que va a resultar después de una manita de gato, ¿ok? Ahí estamos. ¡Buenas! ¿Alguien vive por acá? Estamos llegando, estamos llegando. Es un amor de bebé, está bien padre. Es el perrito de mi querida Fatu y es muy cariñoso. Quiero una, si me lo voy a llevar. No dos. Ya llegamos, ya estamos aquí en el salón de belleza Pisis, con la encargada de dejarme pues lo más guapo que se pueda, lo mejorcito que se pueda. Mi querida Fatu, aplausos. ¿Cómo estás mi amor? Muy bien, mi cielo. Qué placer verte. Aquí, al contrario, atendiéndote es un privilegio tenerte aquí. No sigas que me caso. ¿Dónde firmo? Páiganme aquí a la abogada y al registro civil. Oye, platícale a todo el público de las aventuras del viejón que ya habíamos prometido grabar con ella y mira, aquí estamos. Claro. ¿Qué servicios ofreces en el buen sentido de la palabra, por favor? Ok, pues aquí realmente desde dejar bien las manos, los pies, el cabello, por supuesto la barba, atendimos igual caballeros, servicio también de cabello, de color, mechas, todo servicio realmente para la mujer y para el cabellero también. O sea, la belleza, señores, no solamente es para las mujeres, uno también tiene que verse guapo y hacer lo que se pueda, ¿no? Para que la bella dama también te vea galancito, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Como debe de ser. Oye, invita al público para que te siga en redes sociales, algún teléfono de contacto para las citas y la dirección. Ok, la dirección es calle 46, número 632, por 105 y 103A, Colonia Santa Rosa, aquí su salón, su casa, por supuesto. Y teléfono para guas y citas es 9992-4153-49. Perfecto, pues comenzamos con esta aventura. Vean nomás, vean nomás cómo me juega el pelo esta onda. Así que, bienvenidos y comenzamos. Bueno, es un trabajo, amigo. Por favor, haz un zoom aquí. Vea usted cómo estoy ahorita y quiero que vea cómo voy a quedar. Que, por cierto, me gusta venir mucho con Patu porque el chisme, bueno, se pone sabroso. Aquí desbaratamos gente. Bueno, a veces reparamos algo. También reparamos, exactamente. Tienen que venir porque se chismea mucho el rojo, ¿ok? Patu, estoy en tus manos. Claro. Juguetéamelo todo. Juguetó la violeta. Si me duermo no hay problema. Hombre. Porque ayer me desvelé. Ay. Viendo. Viendo 100 días para enamorarme. Ay, no. No, 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 no. ¿Sabes qué? Me aventé ya de Betty la Fea 335 capítulos en dos meses. No, 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 no. El Cuyo es el Cuyo. Sí, queremos ir al Cuyo. Tu lugar favorito. Literal. No, ya he ido al Cuyo, María. Claro, por eso me estoy diciendo. Sí. Pero es que les conozco cómo son. Grandes recuerdos. Sí, claro, curioso. Ahí va, ahí va quedando la cosa, señores. Coquete y audaz. Coquete y audaz. Y valiente. Y valiente. No, espérate, que te haga la ceja. Cálmate. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué uno está chico y uno gracias? Porque tengo ojo cheché como Ana Bárbara. Soy su fan y dije, yo quiero ser ojo cheché como Ana Bárbara. Que etiquetaran a Ana Bárbara en este video. No, se etiquetaran en este video. La vida bárbara se llama su canal. Una vez te mandó un tuit a Ana Bárbara, ¿no? Sí, y me reposté en Twitter. Te mandó un video. ¿Te mandaron un video o estoy loco? También, sí, saludándome a ella. ¿Quién te lo grabó? Sabe que existo. Un amigo que se llama Richard, de ahí en Guadalajara, que trabaja en Magia Digital 89.9 FM, que la entrevistó. Vamos a mandar el video a Richard. Dale, se lo mandamos. ¡Ay! Vamos a ponerle un poco de talquito para que se quite todo el exceso de grasita. Si hay grasita. Con una cara lavada, ¿eh? Creí que era base. Pero, ¿eh? ¿Qué sabes? Ah, sí, ¿verdad? No. Sí, ese no es tu tono. No, no es tu tono, no es tu tono. Está muy blanco este, ¿no? Sí. Va a parecer el gásito. Pallacito que ve. La más drag. Sí, imagínate, esperamos que vengan a maquillar. Dale, 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 ni lo haces. A ver quién se va a maquillar mejor. Concurso de lo que tienes de maquillar mejor. Sí. No me haces. Pelos, vive una cucaracha en la nariz. ¡Ah! En la nariz. Ay, tú no te crees de tu viejo, estoy bien. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué le pasa? Ah, me lo acaban de cortar. Lo más que el burro también. Ah, es que la quita se me lo hace. Ah, ¿en medio? Ajá. No. Es como de cantilitas. Soy lampiño del medio. Literal. Ahí viene lo bueno, señores. La ceja como quiera lo aguanto, la verdad. Pero los de la nariz, Jesús. Son los pelos más largos que uno tiene porque te duele hasta el... Asterisco.com Ya huele a quemado. 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 Grosero. Grosierito. Anoche comí pecao. 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 Qué pecao. Estoy esperando el momento. Me siento como en la suya eléctrica o como en el... dentista esta es con cera no con saca seca de la que duela así alón seguro para que lo arranque desde la raíz así es que ya no hablo ay no que se pegue en tu pestaña y me la traigo qué bonito te vas a ver sin pestaña despestaña o que de ay dios mío sí duele nada pero mira qué hermosa sí duele señores y empieza a llorarte el ojo que es lo peor vale o no vale la pena el dolor de la belleza no lo vale el diseño de ceja no solamente es en mujeres también los hombres se lo pueden hacer es pálido la mayoría de caballeros que vienen a hacer cortes se arreglan la ceja mínimo si no se las definan se las le cortan sí qué sombra no lo cierres ay ay dios mío ay viene lo bueno la depilación nasal sé que eso se ve medio raro pero no es nada de lo que ustedes están pensando ok esto sí es muy doloroso pero de pronto Fato es bueno hacértelo sí claro porque viene y porque respiras mejor después de que te quitan todo 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 ay dios ay dios bendito ay no no Fato no hasta los mocos se me van a venir hasta los mocos todo hasta el COVID se va a quitar ay 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 Dios ay dios tiene que ser muy rápido ay no ve los pelos vean esto vean esto vean esto hasta lloro ahí vivía un monstruo ay dios bendito no a ver la más peluda ven porque hay que hacérselo sale más que la última vez la lagrita de Remy de Remy Valenzuela ay wey si se siente así ya sabes pero mira que bonito limpio y aquí parece que vive un chivor es la lucha y vive la... coca may la más dejilada es real aάay a tábola Se aplasta Y jala Una ¡Ni me dejo contar, güey! No, porque si lo piensas Quedaste ¡Ay! ¡Claro! ¡Ay, no! Pero creo que... ¡Ay, se asustó el perro! Ve como lloro Si lloro todavía, señores y señoras ¡Sí, lloro! ¿Más? ¡Sí! ¡Ay, yo vi que sí me quedo ahí! ¡Sí! Sí, porque a veces... Lo que pasa es que el puro a veces es doble ¡Ajá! Entonces hay partecitas donde sí ¡Ay, joder! ¡O sea! ¡Ay, está muy feo! ¡Qué feo! ¡Sí, es un chango ahí adentro! ¡Sí, es un chango! ¡Ay! ¡La cucaracha peluda! ¡No, sí salió todo eso! ¡Todo, todo! ¡Ahora sí que todo, güey! ¡Ay, sé que no es bonito! ¡Ve qué largos! ¡Mira eso! ¡Más largo de lo de tu cabeza! ¡Qué pedo! ¡Tengo más pelos en la nariz que acá arriba! ¿Estás de acuerdo? Amigos, ha finalizado la masacre porque... Me fue como en feria pero vale la pena la verdad es que bien dicen que la belleza cuesta y también duele y mire usted lo que hizo mi querida Fatu cortecito de pelo barbita cejita y depilación nasal también Esto fue una aventura más del viejoncito de confianza Fatu, gracias de verdad No, al contrario Recuerden suscribirse darle like y compartir y nos vemos en una próxima aventura ¡Bye, bye!